Actualmente el Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Ana no cuenta con director. Su lugar es ocupado por un concejal quien está en el cargo de manera temporal. Que sabe el tema de seguridad y estamos construyendo un mejor lugar. Queremos tener una disciplina directa del consejo para los amigos y amigas del CAN. Por el momento el jefe de edilicio se encuentra analizando el perfil de los postulantes. Estamos teniendo los currículums, hoy tenemos el currículum de compañeros que se han llegado. Porque queremos hacer una buena elección, que tenga experiencia, experticia en el tema de seguridad. El propósito es brindarle un mayor profesionalismo a los elementos del Cuerpo de Agentes Municipales. Le hemos dado la tarea al licenciado Bernal que trabaje tres meses para que nos ponga el Cuerpo de Agentes Metropolitanos como nosotros, como el consejo quiere. Con las medidas disciplinarias, con todo lo que se debe de trabajar. El alcalde Santaneco junto a su equipo de trabajo se encuentran en la búsqueda de una persona con experiencia que reúne los requerimientos solicitados para dirigir al Cuerpo de Seguridad Municipal. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias. ATV Noticias.